Muchas gracias, arroba paola jara p j, es el instagram, en youtube obviamente pueden escuchar toda mi música, todas las plataformas digitales, ahí está disponible. Estoy en este instante hoy de lanzamiento de un quinto video de un álbum que se llama Inolvidable, que de verdad así como su nombre está, hay de todo para todos los gustos, es súper variado, se los súper recomiendo. Casi nunca me tomo un break, pero cuando lo hago, amo estar en casa con mi familia. Bueno acabo de hacer gira este año en Estados Unidos y Canadá, estoy próxima a ir a Canadá, si Dios quiere. A todos los latinos que viven fuera de nuestro país, fuera de Colombia, les mando un beso gigante y gracias por apoyar nuestro género y nuestra música.